Buenas tardes, bienvenidos y qué lindo es volver a encontrarnos caras conocidas, amigos, familia. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes para compartir un buen momento, seguramente inolvidable, con nuestra música, con nuestra cultura. Pero el de hoy es un encuentro especial por varios motivos. El primero es que esta casa, nuestro querido Teatro Coliseo, está cumpliendo sus primeros 90 años de vida. La idea de su construcción comenzó a gestarse en 1910. La prensa local de la época daba cuenta que un grupo de italianos había divulgado la idea de dotar a Lomas de Zamora de un gran teatro. En 1931 comenzaron las obras y el 9 de julio de 1933 se llevó a cabo la gran inauguración con la presentación de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. De ahí en adelante se escribió una historia que late con fuerza en el presente y nos habla del premio al sacrificio, a la perseverancia y al buen gusto. Hoy nos recibe con sus más de mil butacas tapizadas a nuevo, las podemos acariciar, están bárbaras, su nueva alfombra, el lustre de sus maderas, nueva pintura y la instalación de los nuevos equipos de aire acondicionado. Desde el día de su inauguración supo ocupar un lugar de privilegio, gracias a su calidad y excelencia constructiva, que lo han transformado en un referente de la actividad cultural. Es sin dudas uno de los más importantes patrimonios arquitectónicos y culturales de la provincia de Buenos Aires y de la colectividad italiana de Argentina. Y les pido el primer aplauso de la noche para los integrantes de la comisión directiva y el personal de la Unión Estrella de Lomas de Zamora, que día a día se esfuerzan por brindar siempre lo mejor a la comunidad. Por ahí están, por los palcos, ellos que trabajan todos los días para mantener este lugar tan lindo. Gracias. Y como veo que también hay caras nuevas, les explico que el Teatro Coliseo pertenece a la Sociedad Unión Estrella, que son los directivos que acabamos de aplaudir. Porque esto es todo una gran casa. La Sociedad Unión Estrella es el edificio que está acá al lado, que el año pasado cumplió 140 años. Por eso es el aplauso para los directivos de Unión Estrella que hacen la familia del Teatro Coliseo. Y al principio les comenté que había varios otros motivos para este encuentro especial. El otro motivo está por comenzar. Gracias. Queridos amigos, muy buenas noches. El espectáculo que van a ver resume la historia musical italiana de los últimos 50 años aquí en Argentina. En estas cinco décadas, miles de italianos con sus familias han podido divertirse y emocionarse, ya sea bailando o cantando, junto a todas estas voces que han sido acompañadas por un gran maestro de la música. Todo comenzó en aquel septiembre de 1973 y perdura hasta hoy, 9 de septiembre del año 2023, en el que juntos festejamos, ustedes y nosotros, los 90 años de este Teatro Coliseo y las bodas de oro con la música del gran maestro Luigi Carniglia. Muchas gracias por venir y que lo disfruten. ¡Aplausos! 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 Esta es la canción original que identifica al conjunto característico internacional del maestro Luis Carniglia desde el 6 de septiembre de 1980, hace 43 años. ¡Aplausos! 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 ¡Bienvenido maestro Luigi Carniglia! ¡Feliz aniversario! ¡Aplausos! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no años juveniles de aquella infancia y adolescencia que lo vio crecer con la música. Y hablando del año 1973, hace exactamente 50 años en este mes de septiembre, como decía él, con sólo 13 años, junto a su amigo Néstor Espósito, fueron convocados por otro querido amigo cantante ya famoso en ese tiempo, nacido en Fránchica, provincia de Vivo, Valencia, Calabria, para integrar el recordado y famoso conjunto Italia Canta. Y es así como empieza la historia de estos 50 años musicales del maestro Luis Carniglia. Comienzan ininterrumpidamente sus actuaciones hasta el día de hoy en los concurridos carnavales de la Asociación Siciliana en la calle Celada y Larrazábal del porteño barrio de Mataderos. Y ese debut ha sido nada menos que de la mano de este eterno gran cantante de la música italiana en Argentina que con sus 88 años hoy canta aquí para ustedes. ¡Bienvenido, Franco Rizzo! 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 Me cantará tu voz en una armonía de paz Si mi ponte dice que me viva el feliz Que me viva el coche Pura alegría, puro corazón 88 años con la música italiana Y seguimos cantando, gracias Franco Rizzo Que como me dijo alguna vez que yo le dije en aquella italianísima De las 20.000 personas en Don Bosco en 1989 Franco, usted nos trae suerte Y suerte nos trae hoy aquí también Franco Rizzo Porque está colmado este Teatro Coliseo Para homenajear a nuestro querido Luis Carniglia Gracias Franco Y seguimos en los años 70 con Italia Canta Ahora vamos a recordar a otro famoso artista de aquellos años Querible, respetuoso, una gran persona A la que tuve el privilegio de tratar Y también por supuesto de oír cantar en nuestros escenarios Me refiero a Don José Sabaglia Nativo de Mámola, provincia de Reyo Aquí llega para honrar a su padre Y a su hermana Isabelita Que integraron también Italia Canta Rosalía Sabaglia Bienvenida Bueno, buenas noches Hoy acompañando al maestro Carniglia Que para mí es como un hermano menor Y bueno, y hoy por mi sangre Corre Don José y Isabelita Sabaglia Así que vengo a traerles el mensaje desde allí Terra, stranera, quanta malinconia Cuando nos saludamos, no sé por qué Tú me gettaste un beso y fugiste via De pura de eso, te lo confeso No pienso a ti No le recuerdo piú Cuando yo aquí feliz Viene de lucha calda e infinita Mi son de mentica Y su hay capelli En la boca mucha que era la mía pinta Más sueño, no te di La mía caseta La mía bequieta Que siempre aspeta L'amor del país Y de la mamá Y una gran fiamma Que brucia el cuor Cuesta tristeza Cuesta nostalgia Solo el recuerdo De l'Italia mía Terra, tierra Terra, straniera, cuanto Tua carezata Dolce chimera Mía gioventud Tua carezata Penso Com' eri bella Com' eri amada Ma tutto è vano Così lontano Non vivo piú Mi son de mentica Y su hay capelli En la boca mucha que era la mía pinta Más sueño, no te di La mía caseta La mía bequieta Que siempre aspeta L'amor del país Y de la mamá E una gran fiamma Que brucia el cuor Mamá, yo morirò De nostalgia Se non rivedo te En l'Italia Mía En l'Italia Canta Cantó para ustedes Rosalía Sabaglia El recuerdo Que hizo emocionar A tantos italianos En el mundo entero Aquella canción Que grabaron Beniamino Gili Claudio Vila Luciano Taglioli Terra extranjera Tierra extranjera Amigos Hablando de Italia Canta Muy joven El maestro El maestro Carniglia Junto a su amigo guitarrista Néstor León Han grabado con Italia Canta Un LP Hay un gesto Muy lindo ahora Que viene de donación Del abuelo Vicente El nono Vicente Y llega a las manos Del maestro Carniglia Adelante Noelia Chicholi Por favor Chau a tutti Buonasera Vengo a interrumpir Este espectáculo hermoso Para entregarle a Luigi Con todo mi corazón Este long play De Italia Canta Que como decía Héctor Era de mi nono De mi nono Vicente Y lo descubrió mi mamá Ordenando un placar De mi nono Si ordenando las cosas Y dijo No puede ser Es Luis Así que fue una sorpresa Una emoción muy grande Luigi Y Quiero compartirlo con vos Pensábamos En que momento Se lo podemos regalar Y justo cumplías Los 50 años Con la música Y dijimos Es una oportunidad Y mi papá es vidriero Entonces bueno Aprovechamos toda la ocasión Luigi Te deseo lo mejor Te quiero muchísimo Y muchas felicidades Este es el recuerdo de nosotros Gracias Este disco Lo grabamos con Italia Canta Con el querido Néstor Espósito Con Néstor León A quien tenemos aquí Con nosotros Con quien compartimos Desde los 13 años Esta aventura por la música Con el querido Héctor Traut Con Isabelita Y aquí está En la foto María Laura Que tenía un añito Y que es la nena De Rosalía Así que Qué hermoso recuerdo Este disco Lo grabamos Cuando teníamos 14 años O sea que tiene 49 años Como muchos ¿No? Así que gracias Noe Gracias Gracias Un placer Y lo voy a tener Entre mis mejores recuerdos Gracias Noelia Chicholi Por este regalo Del nono Vicente Para el maestro Carniglia Y tu familia Muchísimas gracias Y ahora Hablando de Don José Zabaglia Alguna vez Ante los prestigiosos Micrófonos De aquel tiempo De Radio El Mundo LR1 Y otras emisoras Don José Cantó El primo bacho Un beguín Que vamos a escuchar Emocionadamente Aquí Con el maestro Carniglia Su orquesta Y la voz De Antonio Occhiato Gracias 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 Non si potrá scordar El vero amore I primi giorni Di felicità I soñi di fanciulla Innamorata Innamorata Sarai regina Para cerrar Y lo que le injuní Ennamorata 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 Ahora Subtitulado I soñi de guanciulla innamorata sbocciano all'alba de la gioventud e scoprirai un mundo sconosciuto. Dove sarai regina solo tu? Dove sarai regina solo tu? Dove sarai regina solo tu? Antonio Chiatto y Primo Bacho de la época bailable del Beguín. Qué hermoso recuerdo de don José Zabaglia. Qué hermoso recuerdo. Cabe hacer mención ahora con este clima tan íntimo, tan especial que estamos compartiendo. Cabe hacer mención a otra voz importante de aquellos años 70. Me refiero a la soprano y cantante lírica Angelita Pascuzzi, que también está estrechamente ligada a la vida profesional de nuestro querido maestro Luis Carniglia. En el recuerdo un aplauso para ella. Y ahora amigos, supongo que tienen ganas de divertirse si han venido. Además de emocionarse, de divertirse, verdad? Levanten la mano todos los que quieren divertirse ahora. Muy bien. Es el momento de recordar a un gran referente de la comunidad calabresa. A un hombre sencillo como sus paisanos, que con mucho sentimiento alegró siempre, siempre a multitudes. Él ha sido y será el llamado sorzal calabrés Domingo Ventrici. A batir las palmas, a levantarse si quieren bailar. Están invitados. Abran las puertas y sirvan la pasta que llega. Antonio Quiato bailando, cantando. ¡Arriba la palmita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Festeggiando i 50 años de la música! ¡Venite a la casa mía! ¡Venite! 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 ¡Venite a la casa mía! ¡Venite! 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 ¡Venite a manjar! ¡Echo! ¡Vamos allá, Juan Lima! ¡Vamos todos! ¡Y canta este bala, oye! Eto pukin banjaro, simi zaraz kata Eculapanzayina, aiki penintzista Banjaro, bebe, bacheteke bode Gaiobiduña, casa tuta komodita Benit, benit, benit a la casa mia Benit, 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 benit a la casa mia Benit, 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 benit a manjar Bravo, benvenuti tu tiochi Alegría, alegría Ricordo quelli giorni quando era piccolino Ma mamma Lumulín mi cantava così Guardate sto figliolo, guardate quanto è bello Aparino pinnello, ingegnero, oglio qua Benit, benit, benit a la casa mia Benit, benit e benit tutti qua Benit, benit, benit a la casa mia Benit, benit, benit a manjar Benit, 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 benit a la casa mia Benit, benit, benit a la casa mia Benit, benit, benit tutti qua Benit, benit, benit a la casa mia Benit, benit, benit a manjar Uno de los himnos de la colectividad calabresa en todos los hogares, en todas las fiestas, con el sorsal calabresa en el recuerdo y la maravillosa, exitosa y siempre vigente voz de Antonio Kiatto. Muchas gracias, querido Antonio. Gracias. Qué maravilla, qué maravilla. Cuántos recuerdos. Me imagino en cada uno de ustedes las cosas que irán pasando en la memoria, en el corazón de aquellos que ya partieron, pero que se han divertido con estas canciones cuando la pasta del domingo los reunía. Gracias a todos por estar y por compartir este sentimiento con nuestro querido Luis Carniglia. Es el momento de presentarles a través de un video cuántas han sido las voces del recuerdo que ya nos están acompañándonos físicamente. Su espíritu debe estar por ahí porque nosotros siempre los tenemos presentes, los recordamos, y ahora los vamos a ver allí en pantalla. Adelante, por favor. Ellos han sido los que integraron a lo largo de estos 50 años el conjunto musical y la orquesta Luis Carniglia. Ahí está pequeñito el maestro Carniglia, con Vicente Espósito. El señor Fausto Venecia. La alegría del gran Valerio de Zeta. El hermano Faldo de Zeta, aquel de Italia Show y del maestro Carniglia. Y alguna vez Carlitos Provenzano también con él y su conjunto. Ahí está el gran siciliano José Zabaglia. Calabria, Calabria, su tierra de Mámole, lo extraña, por supuesto. Gracias a Rosalía por su presencia. Ahí está en Radio El Mundo. Italia canta, don José Zabaglia, Calabria pura. Su hija Isabelita. Con el macho lindo y fiori, que vienda la montaña. Y guárdame que no se baña, que lo voy a regalar. Y seguimos en Calabria con Domingo Ventrici. Y el jovencísimo Maestro Carniglia. Ahí está Angelita Pascuzo, a quien mencionamos antes. ¡Gracias! 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 Ahí está el músico Fischioto, flautista, que acompañó a Don Domingo Ventrici. Antonio Papatolo. Ahí está el Fisquioto Otra de las voces grandes que acompañó Esta trayectoria de Luis Carniglia es Don Fernando Ponto Ahí está Luciano Taglioli Con Luis, joven Nicolino Balducci Maestro de acordeones Levera, la hiedra Ahora sí es siciliano Dino Marquis Gran persona, gran artista Que dupla de artistas en los años 80 Cantaron con Luis Dino Marquis y el gran Filippo Baccia Un gran intérprete de las canzonetas ¿Se acuerdan de Sandrita Iannone? Tantos bailes animados con el maestro Carniglia Tan joven allá en el cielo Sandra Iannone Sencillez, humildad, carisma Así la recordamos Cuido, que baladista Las mejores melodías en su voz Cuido D'Amico Alguna vez también Con la orquesta del maestro Carniglia En el Teatro Coliseo En el Festival de la Canción De Italianísima Oh, Rino querido Rino Galva Nápoles Alegría pura Cuántas fiestas felices El Kiosquero de la Valle Carlos Pellegrini Y además artista Rino Dalva Gracias Rino Por tanto Otro grande En el Recuerdo, en el Corazón Tony Latino Se nos fue hace muy poco La ternura La media voz La caballerosidad De Marcello Marcello Bon Jovi Un señor de la canción Ahí está El CD grabado Junto al maestro Carniglia Por Marcello El Primo Amor De Carlo Butti Alegría para todos Arriba las palmas El ha sido Rosario Montepaone De la mano De la mano De Luis Carniglia Alegría de Calabria Para todos Ahí están en la casa Con el público Y el maestro Carniglia Que nos dejó lamentablemente Hace muy poco tiempo ¡Gracias! ¿Qué? Un estrell ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Estas son las voces que nuestro maestro Luigi Carniglia atesora en el corazón, los compañeros de viaje a través de la música y sus actuaciones a lo largo de estos 50 años. ¿Cuántos recuerdos, Luis? ¿Cuántas cosas? ¡Gracias! Increíble, uno ve las fotos, las grabaciones y parece mentira que hubieran pasado tantos años y que hemos compartido tanto cariño y tanta música, cada uno con su característica, cada uno con su... pero por sobre todas las cosas con un don de gente, que fue la premisa y fue lo fundamental en 50 años con la música. Los integrantes de la orquesta y los cantantes tenían ese don de gente y esa disponibilidad y ese cariño y ese afecto, ¿cuántas horas dedicadas a la música y a estos cantantes y a los que están hoy vigentes y presentes en aquella calle Barragán 254 del barrio de Liniers, a solo dos cuadras de la cancha de Bélez Arfel, para quienes no lo saben, allí algún día habría que colocar una placa en honor al maestro Luis Carniglia. Y si no lo hace el municipio, que lo hagamos nosotros sus amigos. Gracias. Todavía no, ¿eh? No, todavía no, claro. Ojo, puede ser, ¿eh? Puede ser porque los reconocimientos en vida también existen, ¿eh? Maestro Carniglia, vamos ahora a quien fuera su primer cantante, ¿eh? Que tuvo el conjunto allá por 1980, como dijimos antes, hace 43 años. La primer cantante va a cantar un hermoso tema que hicieron éxito Milba y Adriano Chilentano. Los autores son Don Baki y Mogol, que escribe cada cosa hermosa, ¿no? Como esta, canzone que trae Adriana Carlevari, artísticamente llamada con el maestro Carniglia, Paula Adriana. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tristís, son los rostros en el cielo, mientras van verso el mar, a la fin de un amore. Buenas noches, son los rostros en el cielo, mientras van verso el mar, a la fin de un amore. Sufrirás solo tanto un cuore, porque en alto se ne andará. Buenas noches, son los rostros en el cielo, mientras van verso el mar, a la fin de un amore. Buenas noches, son los rostros en el cielo, mientras van verso el mar, a la fin de un amore. Buenas noches, son los rostros en el cielo, mientras van verso el mar, a la fin de un amore. Buenas noches, son los rostros en el mar, a la fin de un amore. Si esta canzone vola per il cielo, tu ma rimane nel mio cuore alla fine di un amore. Si esta canzone vola per il cielo, tu ma rimane nel mio cuore alla fine di un amore. Y recordar aquellos años 80 con el conjunto musical. Y bueno, hablando de melodías, de voces importantes, este señor integró la Orquesta Internacional de Luis. También ha sido protagonista de los festivales de la canción de Italianissima en 1994 en los teatros de la Coba de Martínez, en el Roma de Avellaneda y en el Teatro Argentino de La Plata. Además de actuar y ser aplaudido de pie muchas veces en las fiestas de Italianissima en la Ciudad Deportiva Don Bosco. Señoras, señores, ustedes seguro lo aplaudirán también de pie al querido Antonio De Luca. Canta de Gianni Morandi, Senona Besi, Piute. Si no non avessi più te, meglio morire, perché questo silenzio che nasci intorno a me, Sé manquitud y paz en fin Solo con el fiume que va Verso la fin Esto debí saber La cuestión de mis palabras Puedes entender cuánto te amo Te amo Por siempre Como nadie al mundo ha amado Y yo lo sé Que no me dejaré No, no puedo Y yo Poso darte y lo soy Solo el amor Poso amarte y per siempre Pero con el fiume que va Yo no tendré la fin Si no n'avessi Maravillosa versión, arreglos del recordado maestro Ennio Morricone, la dirección musical de Luis Carniglia para acompañar con su conjunto Antonio De Luca cantando aquello que hizo exitoso Yanni Morandi, Senona Bessi Piuté. Muchas gracias Antonio. Habrán visto que Yanni Morandi fue uno de los pocos artistas que junto a Pupo acompañó el sepelio de nuestro querido Toto Cutunio. Vamos a recordarlo a Toto con un fuerte aplauso. Gracias Antonio querido, Antonio De Luca para ustedes. Quien llega ahora como protagonista es alguien que ha estado siempre cercano como amigo y cantante al maestro Carniglia. Hoy es un exitoso solista, pero en sus comienzos formó parte de la orquesta en los años 80 e integró también una travesura que hicimos con el maestro Carniglia a mediados de los años 90, cuando dijimos, Luis, estaba en casa, en el living, ¿no? Estábamos escuchando música y ¿qué podemos inventar para Don Bosco? ¿Por qué veníamos haciendo fiestas y fiestas? Y dice, bueno, vamos a hacer algo que suene a latino, pero en italiano. Y así nació el grupo Tropitalia. Vamos a Don Bosco y eran ¿cuántos los cantantes? ¿Dos? Tres cantantes, uno de ellos es el que llega. Sandra Iannone, Mariana Bortot y Domingo Zorbara que llega ahora y en aquel momento llegó con una camisa floreada bien tropical. Vamos a ver cómo viene ahora este Teatro Coliseo, esta voz que canta aquello de Nicola Dibar y su amigo, la prima cosa vela, el señor Domingo Zorbara. Gracias Ricardo. Muy buenas noches, queridos amigos. Ho preso la chitarra Y suono por ti del día. El tiempo de aprender No, 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 no so suonar Currently, la suono por ti. La sentí questa voz Y canta el mi corazón Y canta el mi corazón Amore, 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 es lo que yo diré, pero tú me entiendes. I prati son infiore, profume anche tú, ho voglia de morir, no puedo más cantar, no quiero más. La prima cosa bella che ha avuto dalla vita, è il tuo sorriso giovane, sei tú. Dall'alberi una stella, la notte si ha chiarita, il cuore è innamorato sempre più. La senti questa voce, y canta al mio cuore, amore, 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 es lo que yo diré, ma tú me capirai. La prima cosa bella che ha avuto dalla vita, è il tuo sorriso giovane, sei tú. Dall'alberi una stella, la notte si ha chiarita, il cuore è innamorato sempre più. La senti questa voce, y canta al mio cuore, amore, 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 es lo que yo diré, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai. Interpretando uno de sus mejores éxitos. La prima cosa bella, Domingo Sorbara, y el recuerdo de este paso por los 50 años con la música del Maestro Carniglia. Gracias, Domingo. Muchas gracias, qué linda voz, qué linda voz. Y amigos de Nicola de Ibarri, ¿han visto la foto en Facebook? ¿Vieron las fotos? Ahí está abrazando a Nicola. Bueno, amigos, vuelve la alegría regional, abrazando a los muchos pueblos de montaña. De reyo, eh, de la lejana Calabria. Pero antes, vamos a recibir a un amigo muy especial de la mano del Maestro Carniglia. Alguien que tiene un corazón inmenso, que ha pasado un trance dificilísimo, como pocos o casi ninguno de nosotros en el último COVID. Pero está aquí, señoras y señores, Carlos Provenzano. Gracias. Ha cosechado tanta amistad en estos últimos 30 años, después de ser revelación entre los músicos regionales en 1989 en el Festival de las Regiones de Italianísima. Carlos, gracias por estar junto al Maestro y amigo. Muchísimas gracias. Maestro, ¿quiere decirle algo a Carlos? Yo pienso que con Carlos, Carlos es un hermano, es un hermano que... Les voy a contar una historia, les voy a contar una historia. ¿Y cómo nace esta historia? Yo estaba con Italia Canta y el caballer El Aino, que muchos recordarán, festejaba San Francesco de Paula en Vicente López. Yo tenía 14, 15 años nomás. Y venía un muchacho y se paraba adelante y escuchaba el acordeón. Y un día viene y me dice, Luisito, dice, yo vengo siempre, vos a veces no me ves. ¿Sabés que me están por vender un acordeón, un Excelsior? Y yo era hincha de Pablo Soprani. Sigo siendo. Le digo, no te conviene, ese acordeón rompe voces. No, 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 me parece que no, no la tengo. Bueno, Carlitos, como en ti, no la compró igual, ¿no? La compró igual. Bendito sea el día que compró ese acordeón. Porque todos después queríamos tener ese acordeón. De más está decir que a partir de ese momento no nos despegamos. Y es una vida juntos. Y Cristian, que es una realidad, ya no es más una promesa, es una realidad. Cristian junto con Ferrara son las dos orquestas más importantes del ámbito italiano. ¡Bravo! 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 Y entonces hablar de Carlitos, hablar de Cristian, hablar de toda la familia, Provenzano, Perreta, es hablar de mi familia. Así que pienso que no hace falta decir más nada. Gracias. Gracias. E hicimos también aquella travesura en el año 94, con el forter rojo ese, con la chatita famosa. Y dijimos, ¿dónde podemos sacar una foto para poner en la tapa del cassette de los acordeones de Italia? Los acordeones de Italia. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes lo deben tener. Carlitos Provenzano, Cristian muy chiquito, muy joven, el maestro Carniglia y un humilde acordeonista que nunca aprendió a atacar tan bien como ellos. Espero que se animó. Muchas gracias. Eran los acordeones de Italia. Eran los acordeones de Italia. Así que canta como los dioses. Señoras, señores, vuelve la alegría al escenario del Teatro Coliseo, con esta tarantela de Aspromonte, motivo calabrés de Salvatore Trípodi, que nos trae el gran Antonio Occhiato. ¡Atención! Yo porto la nueva tarantela de Aspromonte a todos los países de Ognaciana. Pasada la novedad para toda la gente, es la chionfocada y la jugulana. Lo maestro que la suena, es Carlitos. Acompaña la fisa armonica Luisito. A la chitarra ence Gerardo. Anche ence Néstor. O tamburello, Miguelito y Carlitos. A la pianola, c'e el maestro Franco. L'amico que va a cantar y ha estocchiado. ¡Attaca, Carlitos! ¡Y hacemos ballar puri mortos en esta tierra! ¡Fuerza! ¡Acompaña el grupo folclorístico Soña de Italia! ¡Ay, qué belleza! ¡Arriba las palmas, amigos! Aquí está la tarantela de Aspromonte. Alemán, su boviso, la dugóre. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué belleza! ¡A ver a farla así, hoy! ¡Araboria dice presente! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Ajú, qué belleza! ¡Ay, qué belleza! ¡Ajú, qué belleza! ¡Y yo de tuve a sus! ¡Miraba' larmas! ¡Ay, bar strictly al lugar! ¡Ay, barba, mía! ¡Ay, ay, mí! ¡Amballati! ¡Amballati! ¡Immaneschiette immanetati! ¡A noi que no andavimo! ¡Arranciamo que lo matimo! ¡Forza! ¡Arriba con tolo! ¡Sule palme! ¡Vamos! ¡Arriba le mani! ¡Amici e paisani! ¡Fui tutto lo sapete! ¡I tarantelli nostri! ¡Oggi es una maraviglia! ¡Amballavo con l'organetto de Luisito Carniglia! ¡Maestro! ¡A lo letto de Luisito y bello dormir y si fa! ¡Li lanzó la soppulita y la cuscina de chistá! ¡Li lanzó la soppulita y la cuscina de chistá! ¡Ai! ¡Ecco Sabina! ¡Eccomo ti torci en macchina! ¡Me fai morir! ¡Egui me ti balla ¡Oggi! ¡Qué bella la cala presa! ¡Vai! ¡Ay, serricio y cincanón le faccio al hombre de nevora! ¡Qué bella la cara presta! ¡Ay, cuando la festa va! ¡Ay, serricio y cincanón le faccio al hombre de nevora! La mujer que va bien a un marido ¡Cipriali, patate, gullo baby! ¡Ay, cipriali, patate, gullo baby! ¡Ay, serricio y cincanón le faccio al hombre de nevora! ¡Ay, serricio y cincanón le faccio al hombre de nevora! ¡Ay, serricio y cincanón le faccio al hombre de nevora! ¡Ay, serricio y cincanón le faccio al hombre de nevora! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Tarantela de Aspromonte con el colorido grupo folclorístico Goya de Italia, conformado por amigos de las asociaciones italianas de la zona sur del Gran Buenos Aires y la voz del alegre, siempre vigente, el gran Antonio Chiatto. Gracias, Antonito. Gracias, Goya de Italia, maravilla de espectáculo colorido para esta noche del Teatro Coliseo en sus 90 años y los 50 con la música del maestro Luis Carniglia. Es el momento de los acordeones y los acordeonistas. Y aquí viene otra emoción grande, las versiones instrumentales, el virtuosismo del teclado y esos dedos que vuelan sobre el teclado. Para eso convocamos a quien ya está aquí, uno de los acordeones, Carlos Provenzano. Recibimos a su hijo, Cristian Provenzano, un virtuoso, como decía Luis. ¡Bienvenido, Cristian! Allá está en la platea Pullman, tu amigo Luciano, saludándote con sus hijos, Juan y Emma, y su esposa Sofía. Desde niños en Don Bosco compartieron las fiestas de Italianísima Cristian con un acordeón que era de juguete, Carlito, sáqueme de la duda. Era de juguete. Y Cristian, ¿qué tenía? ¿Tres años? ¿Cuatro? Cuatro años, cuatro años. Y ya estaba al lado del padre con el acordeoncito de juguete. Y fíjense lo que toca ahora. Después juntamos plata y compramos una. Lo que va a tocar. Recibimos a otra joven promesa del acordeón y viene con un acordeón muy especial. Aquel que perteneciera al gran maestro Ardolino Parise. Es Ariel Cotronea. Arielito, bienvenido. ¡Bienvenido! El acordeón del maestro Parise, Ardolino, miren. Y por supuesto, otro de los grandes acordeonistas, como lo dijo antes Luis, es alguien que con su conjunto musical también anima los eventos y lo hace maravillosamente bien porque es un gran profesional. ¡Bienvenido, Franco Ferrara! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y el quinto acordeón, díganlo ustedes, ¿quién es el acordeón número 5? ¿Quién es? El maestro Carniglia, señores. Este quinteto de acordeones va a rendir su tributo al gran maestro Ardolino Parise, máximo exponente de la música italiana en Argentina durante los años 50, 60 y 70. En su orquesta cantaron en sus comienzos musicales, nada menos que Piero, el recordado Gianfranco Pagliaro y dos artistas que esta noche todavía no cantaron pero van a estar aquí en el Teatro Coliseo, María Rosa Brucese y Flavio Salamón. Interpretan los cinco acordeones, el vals de Alessandro Morelli con arreglos del maestro Ardolino, Esperanza Perdute, Esperanzas Perdidas. Alessandro Morelli con arreglos del maestro Ardolino, 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 ¡Gracias! 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 ¡Pura, pura emoción! Si alguien no se emocionó es porque no le gusta la música. ¡Qué vuelo de dedos sobre el teclado! ¡Qué maravilla, qué virtuosismo! ¡Gracias, maestros! ¡Gracias! Cinco acordeones, cinco maestros. Muchísimas gracias Carlos Provenzano, Cristian Provenzano, Ariel Cotronea, Franco Ferrara y Luis Carniglia. Las sillas. Esperanzas perdidas. Reducimos ahora las luces. Vamos a colocar íntimamente una silla al lado del maestro Carniglia que ahí está. Él va a estar solamente con su acordeón. Como tantas otras veces en su casa de la calle Barragán allá en Liniers. Acompañando a otra de las artistas que llega. Ella es delicada, es fina. Formó parte también del festival de la canción italiana de Italianissima. Recuerdo que cantó una canción de Mina y lo hizo estupendamente bien. Pero en este caso, para recordar el tema de Giliola Cincuetti y el gran Johnny Dorelli, Lettera a Pinocchio. Carta a Pinocchio. Carta a Pinocchio. Recibimos con un fuerte aplauso a Elisa Nassi. Que además de cantante, es actriz. Y a ella quiere darles sus palabras de agradecimiento y la historia de esta letra a Pinocchio, el maestro Luis Carniglia. Esta es una canción que yo me quise regalar y que Elisa canta como nadie. porque tiene una historia. Y me recuerda mi casa, me recuerda a mi mamá. Y me recuerda a mi sobrinita Melina, muy chiquitita, aprendiendo a cantar esta canción. Entonces, sabiendo que Elisa la tenía en el repertorio y que la canta, me la quise regalar. Pero no estamos solos. Mirá quién viene. Pinocchio. Allora, hoy Pinocchio acompaña a todos nosotros. Facciamo la lettera. Carísimo Pinocchio. Amigo. 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 que no te doy, te te doy, 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 te doy. Dove sei, ti morrei peder, del tuo mundo vorrei saber, forse babbo, je petto e con te. Dove il gato che ti engordò, il bon grillo che ti parlò, y la fata turquina ¿dónde? Carísimo Pinocchio amigo de los días más llenos con todos mis secretos restan en mi corazón como a lo ¿dónde hay recato que te engañó el buen grillo que te habló y la fata turquina ¿dónde? Carísimo Pinocchio amigo de los días más llenos con todos mis secretos restan con un cor en el mío cuor come al lujo toda la ternura en la voz de Elisa Nassi para dedicarle esta carta a Pinocchio letra Pinocchio con tanta ternura y este Pinocchio en miniatura junto al maestro Luis Carniglia gracias Elisa Nassi muchas gracias y seguimos con melodías de todos los tiempos estas que veo secándose lágrimas algunos de ustedes no se puede contener la emoción sin duda ante semejantes recuerdos y otro de los recuerdos que llega ahora ha sido escuchado a través de la radio tantas veces por Claudio Villa es un tema de origen croata que obviamente está muy ligado a las orillas italianas a las costas pero eso que importa si la canción es buena y emociona y la va a cantar un artista un profesional destacado que tiene un caudal de voz hermoso y un color de voz también brillante recibimos a Daniele otro de los integrantes de la orquesta de Luis Carniglia para cantar de Claudio Villa El Tuo Mundo Tu mi racconti di te di un mundo che fu di un meglio mondo che ormai non può ritornare eppure mi ha rimosso nel cuore l'amore che tu avevi per me vorrei tornare indietro per un momento ma il tempo non si ferma corre lontano io stringo io stringo porti a me la piccola mano che un giorno mi amarezzava e da quel giorno no i miei ricordini dedico a te era un bambino era un bambino ma tu mi insegnavi a capire tutte le cose che tu sapevi da sempre l'amore l'amore l'amicizia il dolore ricordo l'ho imparato da te vorrei tornare indietro per un momento ma il tempo non si ferma corre lontano io stringo porti a me la piccola mano che un giorno mi accarezzava e da quel giorno i miei ricordini dovevi fare mai io stringo porti a me la piccola mano che un giorno mi amarezzava e da quel giorno i miei ricordini li dedico a te mi amarezzava i miei ricordini i miei ricordini i miei ricordini i miei ricordini don antonio carrizzo se acuerdan se acuerdan de aquellos años porque se acordaba claudio carrizzo che carrizzo che carrizzo aveva presentato en il luna park in il luna park in il luna 1962 el festival de la canzone italiana in il luna park in luna park in luna park in luna park italianissima la canzone la canzone Señor Reginella, Maestro Carniglia, el diálogo con Ana y el agradecimiento para ella. Buenas noches a todos. Esta es otra canción que me quiero regalar. Con Ana nos une una amistad de familia de muchos años. Su papá, don Genaro Aloysio, donde esté, acordeonista, quien inculcó a Ana todas estas canciones. Desde que nací. Desde que nací. Pero Ana, como San Quirico Rapalo, está en Basilicata, cerca de la campaña. El napolitano lo canta como pocos. Y esta canción la hace como nadie. O sea, quiero que me regales y nos regales a todos Reginella. Cómo no. Desifata, navesta, escullate. Lucas Piello, que nuestro cuero. Estivi mi etsia, tres o cuatro chandos. y hablaba yo franceses así Fue un autriere que te ha encontrado Fue un autriere que te ha encontrado Fue un autriere que te ha encontrado Que te ha encontrado Pena a te, tu m'hai voluto, pena a me, ma non c'è mamma più, mai volte tu, distratamente piensa a me. Regine, quan estivo conmigo, no maniàbamo capanejarà, noi campabano, e base, e base, tu cantavi, i gianji, femmè, io cardillo che andava a cutico, reginella, bovena, asturre. Pena a te, tu m'hai voluto, pena a me, ma non c'è mamma più, mai volte tu, distratamente po' a me. Pena a te, tu m'hai voluto, pena a te, tu m'hai voluto, pena a me. Pena a te, tu m'hai voluto, pena a te, tu m'hai voluto, pena a te, tu m'hai voluto. Pena a te, tu m'hai voluto, pena a me, ma non c'è mamma più, mai volte tu, distratamente chiama a me. Pena a te, tu m'hai voluto, pena a te, tu m'hai voluto. Qué gran gusto sentir cantar así con el corazón abierto. Reginella, el recuerdo de Don Roberto Murolo por Anabella, honrando con su presencia al Maestro Carniglia y llevándose el recuerdo de estos 50 años con la música. Gracias, Ana. Muchas gracias. ¡Magnífico! Gracias. Vuelven los acordeones. Vuelve Carlitos Provenzano, su hijo Cristian, Ariel Cotronea, Franquito Ferrara y el Maestro Carniglia. Pero antes debo disculparme y rectificarme por un error que comentí al comienzo del espectáculo, diciendo involuntariamente, porque no estaba aquí escrito, que Don José Zavaglia era Sicilia. Es que lo escuché cantar tantas veces el Shuri Shuri, que de ahí me vino a la memoria y se me confundió con lo que tenía escrito que era de Mámola, provincia de Reggio, Calabres. Así que echa la disculpa a su hija Rosalía. Es lo que corresponde. Amigos queridos, aquí están los cinco acordeones otra vez, cerrando la primera parte de este espectáculo. Pero antes el Maestro Carniglia nos va a contar una anécdota de su viaje a Parma, la ciudad del norte italiano, que ha sido la ciudad natal del misterioso autor de esta famosa mazurca que se llama la mazurca de Emilia Vaca. ¿Quién ha sido Emilia Vaca? El Maestro Carniglia lo dice. Micrófono, por favor. Curioso, como siempre, siempre fue un misterio, hasta que no apareció la bendita Internet. No había datos, no había locación de este señor Augusto Miglia Vaca. Pero, sin embargo, era el autor de la mazurca icónica, símbolo de todos los acordeonistas. Decía Ardolino, se volete haberes orden, talasaca, volete, dobete imparar a sonar el Amilia Vaca. Famoso el Maestro Ardolino, a quien quiero que le brindemos un aplauso. Entonces, un día, de esas trasnochadas búsquedas en Internet, Augusto Miglia Vaca, Wikipedia nada. Pero una paginita del comune de Parma, dice Augusto Miglia Vaca, violinista no vidente, mendigo, artista callejero, que tocaba en el atrio de la iglesia de Parma, y que fue tan querido por el pueblo de Parma, que cuando falleció hicieron una suscripción, la Gaceta de Parma, un periódico prestigioso, hizo una colecta para que Augusto Miglia Vaca esté sepultado en el cementerio de Parma y en el atrio, se puede decir, del cementerio de Parma, como una de las grandes personalidades. Más allá de todo eso, develado el misterio de quién era Miglia Vaca y dónde estaba, en el 2018 fui a Parma, porque quería ver dónde estaba Miglia Vaca, rendirle un homenaje, pero al mismo tiempo no rendirle un homenaje, pedirle perdón en nombre de todos los acordeonistas que hemos desastrosamente arruinado su mazurca en más de 100 años. Así que bueno, hoy vamos a tratar de arruinarla lo menos posible y vamos a cerrar esta primera entrada con la mazurca de Miglia Vaca. Van a ver que hasta el propio Miglia Vaca desde el cielo va a aplaudir. Van a ver. Covid-19 ¡Gracias! 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 Carlos Provenzano, Cristian Provenzano, Ariel Cotronea, Franco Ferrara, Luis Carniglia, los cinco acordeones, rindiendo tributo al maestro Augusto Miliabaca, con la mazurca que le pertenece. ¡Muchas gracias! Así cerramos esta primera parte del espectáculo, mis amigos, y vamos a darle pie ahora a nuestro querido amigo, el señor Vicente Durso, integrante del colorido y alegre Grupo Gioia de Italia, para que los invite a una breve pausa. A una breve pausa. ¡Qué lindo! ¡Cuántos artistas, no? ¡Cuántos! ¡Cuántos músicos! ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuánta linda música! Y usted también, Vicente, nativo de Solofra. Solofra, provincia de Abelino. De Abelino, Napoli. ¡Qué lindo! Y esa música que forma parte de nuestros orígenes, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Por eso nos gusta tanto. Habrán visto en el programa que en la locución había otra persona que no está, que es el señor José Conde, que, bueno, no pudo venir por algún problemita de salud. Le deseamos una pronta mejoría para verlo como todos los años en Avenida de Mayo, en los Buenos Aires, celebra Calabria. Así que desde acá, fuerza, José. Adelante. Y con mucha suerte. Y... Cortamos diez minutitos. Estiramos las piernas, tomamos un café. Charlamos un rato de lo lindo que vemos hasta ahora. Y en diez minutos volvemos. ¿Está bien? Dale. Gracias, Vicente. Segunda parte en un ratito nada más. A descansar y nos reencontramos. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Vicente.